Hola, mi nombre es Paula Michael, soy la directora de Las Máquinas Tristes. Quiero agradecer mucho al festival, especialmente a los programadores, por esta invitación. Las Máquinas Tristes es un cortometraje que está construido a partir de imágenes documentales, de robots y de máquinas actuales. Desarrollan diálogos muy sensibles y muy emocionales, muy existencialistas. Es un corto que explora un poco esa frontera entre lo vital y lo inanimado. Y bueno, propongo una especie de nueva poética de los objetos. Así que, bueno, espero que les guste. Espero que se queden a ver todos estos grandes cortometrajes que están presentando en este programa. Y bueno, muchas gracias nuevamente al festival.